Mi triste amiga Me da pena continuar Pero hace tiempo que te quiero contestar Que a ese hombre a quien tú buscas Con encuentros simulados no lo hagas nunca más Es mi pareja, mi locura, mi pasión Estando juntos late fuerte el corazón Y tú le acechas con malicia Insinuándole caricias Y le invitas a pasar Sábelo bien Sábelo siempre Son tus ansias Todas mías Y está hecho a mi medida Es por eso triste amiga Pierdes tiempo al intentar Sábelo bien Sábelo siempre Son tus ansias Son tus ansias Todas mías Y está hecho a mi medida Es por eso triste amiga Pierdes tiempo al intentar Es mi pareja Mi locura Mi locura Mi locura Mi pasión Estando juntos late fuerte el corazón Y tú le acechas con malicia Insinuándole caricias Y le invitas a pasar Sábelo bien Sábelo bien Sábelo siempre Son tus ansias Todas mías Y está hecho a mi medida Es por eso triste amiga Pierdes tiempo al intentar Sábelo bien Sábelo bien Sábelo siempre Son tus ansias Todas mías Todas mías Sí Y está hecho a mi medida Es por eso triste amiga Pierdes tiempo al intentar